Bien hecho, Caroline Olímpico es tan humilde y superhumano que sabe que está ahí para apoyar a Karen y no para ser protagonista. No busca fama, no le interesa nada más que apoyar a su compañera, pobrecito el invitado del equipo pibe que no puede dormir. Dios me lo bendiga mucho donde quiera que esté no es por nada, pero Sensei hablando de Olímpico por redes. En el desafío y Olímpico hasta cuando estaban hablando mal de Sensei estaba así. Eso dice mucho de Olímpico. Kevin hablando de humildad. Por favor Or, si hay alguien a quien le falta humildad es a él. Sensei no debería hablar porque no es su desafío, él está solo de invitado. Y la leyenda de Olímpico él jamás podría opacarlo a mí, le me importa la actitud de ninguno de los desafiantes. Me partió el corazón el desafiólogo que no podía dormir. Pido a Dios sanidad para ese hombre en el nombre de Jesús primera vez que estoy de acuerdo con Caroline. Ya dejen que los participantes compitan y no que dependan del factor suerte con los desafiólogo ese. Cuando vi al del equipo azul, pensé que ya perderían, porque el señor estaba como mayor. Y después vi al gordito y dije, ya valió ese gordito no alcanza ni a terminar la pista. Pero sorprendieron, estoy de acuerdo con Caroline. Eso es un azar. El escoger a un representante. Ellos se encadenan y ponen en riesgo a su futuro. El escoger a alguien sin saber cu tan preparados son. Absolutamente todo debería luchar el equipo y no personas fuera de competencia. Es una sugerencia. Ojalá sea escuchada. Caroline hoy habló por todos. Queremos ver a los participantes en las pistas y no a los desafiantes de la semana. Yo siempre he dicho que en estas competencias siempre las mujeres son las que hacen las diferencias y la señora abejita no saca esa gran ventaja. El equipo pide no gana grande señora abeja. Mi admiración ahora. Natalia es un pan de Dios y Kevin ahora no se acuerda del nombre de Natahaya que show olímpico, apenas enterándose que Sensei le tira en redes Natalia diciendo que en su equipo tienen una buena energía. Cuando el único que se salva es Francisco. Olímpico siempre será ese participante que partió la historia en dos del desafío. Y hoy en día, continúa marcando historia, Olímpico es humilde. Dios lo bendiga, muy empática Guajira. Pendiente del invitado. Las cosas buenas también hay que decirlas Caroline no es una santa ni nada. Pero ese Sensei estaba picándola desde que llegó y ella simplemente no se dejó. No pienso que le haya dicho nada malo. El otro fue el que quedó como un ridículo metiendo a Olímpico la de pelo azul. Soltó toda la energía en el grito de salida Jajaja ya después de ahí. ¿Pailas? Todos fuimos Caroline con el regreso de los desafiantes de la semana. ¿Dónde están los que creímos que el participante del equipo pibe no iba a terminar la prueba por estar un poco pasado de peso? Ni Olímpico es la leyenda del desafío. Cucompetidor tan impresionante punto hueorgullo. Nadie habla del hermoso gesto que tuvo Guajira con el desafiante de la semana. Si en algo se parecen Olímpico y Francisco es en la humildad no usa ustedes. Pero a mí se me apretó el corazoncito con el señor desafiante sin poder dormir Caroline. Qué bien, ya era hora que alguien reclamara esa bobada de traer gente de la calle. Qué buenas palabras. Queremos competir no le gustó a Andrea, pero esa es la actitud. Primera vez que estoy de acuerdo con ella. La reacción de Caroline con los desafiólogos fue la reacción de todos la gente. Parece no entender que competidores como Camila y Olímpico compitieron hace años en varios desafíos de superhumanos, competencias realmente complejas, ganándose el respeto de los fanáticos. Aquí son un simple apoyo, no tienen que venir a demostrar nada, porque ya lo demostraron cuando fueron desafiantes. Francisco robando un poquito de cámara es lo mejor y qué bien que Alejo se lo dijo a Darlene que en beta el pobre Francisco se la aplicaban y no tenía voz ni voto. Francisco definitivamente está tomando el liderazgo. Además de que se destaca en la pista de una manera impresionante para mí, es uno de los favoritos a ganar. Gracias a Dios, Karen salió bien de sus exámenes médicos. 2. Esta mujer se merece lo mejor de la vida. Es una guerrera, sencilla y excelente competidora. Dos cosas por decir. 1. Luisa nunca supo tomarse bien un chaleco, volvió y aún cree que es intocable y nadie se lo puede poner. 2. Darlene no llegó más agrandada. Siempre lo fue como Camila subió la X y el clavado de Kevin. Espectacular. Casi que no, se lo merecía mi Karen. Morí con Olímpico. Es que las gallinas de aquí no son costeñas. A Francisco lo ponen de menos sus mismos compañeros. Pero vale más como persona y como ser humano que muchos de los que están allí. Dios lo bendiga y lo premie con más sabiduría de la que ya tiene. Jerry también es un gran líder motivacional. No olvidemos que era el capitán de los costeños que bastante duro les tocó en su edición del desafío. Pero siempre se mantuvieron muy unidos y eso en gran parte al líder de ese equipo que era Jerry. Hayá lo único que me gusta de Alejo es que le dice las cosas en la cara a Darlene. Me encanta que Jerry es más loquito que Alejo Olímpico y las gallinas costeñas Jerry sirviendo la comida imaginaria olímpico. Diciéndole a Jerry que habla bastante no joda este par de costeños me encantó cuando regresó Karen. Pero más cuando le dijeron chamita. Es un orgullo para nosotros los venezolanos saber que hay alguien que cada noche nos alegra la vida en el desafío con sangre venezolana y que es toda una guerrera. Alejo cae pesado por sus comentarios. Pero me encanta cuando le dice las cosas a Darlene de frente que honor es para mí ver a Cami en este desafío XX. A pesar de todo y chaleco lo hizo bien en esa pista y subió súper genial esa. La admiro tanto. Ese Kevin no puede ser humano. Nunc lo he visto fallar en una prueba que competidor tan completo hizo la definición a la segunda y era la más difícil Cami en donde esté siempre transmite paz. Lo mismo fue en el desafío en el que ella estuvo en años anteriores. Mucha sabiduría. Aquí los que apoyamos al team pibe en las buenas y en las malas. Cuando Francisco estaba bailando y le dicen que de razón tiene tres hijos. Jerry y olímpico ese par de costeños juntos lo mejor yo dije voy a escribir un comentario sobre Cami. Porque definitivamente tiene una personalidad hermosa y veo muchos comentarios sobre Cami muy lindos. Cami es una verdadera desafiante que la gente admira y quiere. Grande papacho sacando los prohibidos jajajaja que bueno que alejó se lo dijo en la cara a Darlene que en beta atacaba mucho a Francisco gracias a Camila es que ahora las mujeres pueden ganar la mitad del premio. Recuerden que en dos ocasiones Camila compitió contra hombres siendo la última mujer y quedando eliminada en el puesto 6 en los dos desafíos. Francisco frente a olímpico eres tú o soy yo que buen competidor es sensei y tiene buen carácter. Eso es importante en un líder que un man como el sensei le diga. Usted saqueme a la pista y yo salgo como un león a devorarme eso. Hay que creerle. Alejo a Madrid. Usted tiene una chimba de personalidad. Madrid. Gracias Mor. Ya yo sabía. La cara de Alejo cuando Kevin lo tumbo de un solo toque como cuando Kevin y Karen hacen prácticamente todos los puntos de su equipo. Y Karen sigue haciendo puntos aunque haya estado lesionada mis respetos para Karen y olímpico. Pero Karen es una teza aguanta golpes y no se queja una guerrera 49 en 25 Santi. Para nadie es un secreto que desde que yo toqué las puertas de este desafío he llorado más que Doña viendo Elif a las 3 de la tarde. Soy la única a la que le da mucha risa como Andrea Serna pronuncia el nombre de Darling. Lo dice en inglés de este capítulo dije verga por fin Darling entrega un chaleco Karen hoy la dio toda hasta golpeada. Gran admiración. Karen recupérate pronto. Tú olímpico Francisco Madrid Santi.